Es el enfoque del paciente con linfadenopatías. Previo a comenzar la charla, le quiero dar las gracias al doctor Harry Abadía, quien fue mi asesor para desarrollar este tema. Este es el de rotero que vamos a manejar, hablar algo de las generalidades, definición epidemiología, cómo las podríamos clasificar, la etiología de las adenopatías, abordaje, un algoritmo de manejo, recomendaciones y finalmente unas conclusiones. Para comenzar entonces debemos de recordar que el tejido linfático va a ser el tejido en el cual se van a llevar a cabo todas las reacciones de defensa del cuerpo y básicamente se pueden dividir en dos compartimentos. Central que sería médula ósea y timo, que es donde se da la diferenciación del sistema de defensa sin necesidad de un antígeno. Y el periférico que serían ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide asociado a las mucosas como las amígdalas, las adenoides o las placas de Peyer, que es donde sí necesitamos el estímulo de un antígeno para comenzar la respuesta inmune. Se dice que hay alrededor de 600 ganglios en todo el cuerpo, la única excepción a esto es el sistema nervioso central y con esta imagen lo que quiero hacer es recordarles el drenaje linfático del cuerpo, básicamente lo que es el miembro superior derecho, cuadrante superior derecho, tórax derecho y región cráneo cervical derecha va a estar por el sistema, pues por el conducto linfático derecho, mientras que el resto del cuerpo va a estar drenado por el conducto linfático y la relevancia de esto es porque si nosotros encontramos, por ejemplo, una adenopatía supraclavicular derecha, nos puede hablar de una patología locoregional, mientras que si encontramos una linfadenopatía supraclavicular izquierda, nos puede hablar también de algo locoregional o de algo a nivel sistémico. Con esta imagen lo que quiero recordarles y que tengan en cuenta es la anatomía normal de un ganglio, vamos a tener que en la periferia vamos a tener los vasos aferentes, por estos vasos aferentes pueden llegar microorganismos, virus, bacterias, pueden llegar células cancerígenas o inclusive cuerpos extraños, se activan los folículos linfáticos, comienza la reacción inflamatoria, eso es lo que me va a generar un aumento en el tamaño del ganglio y eso es importante porque si es una patología, digamos, entre comillas benigna, una reacción a un virus o a una bacteria, esa distensión y ese crecimiento del ganglio va a ser muy rápido y me va a generar una distensión de la cápsula y esa distensión rápida de la cápsula me va a generar dolor, ese es el motivo por el cual una linfadenopatía que sea dolorosa se usa principalmente a una patología benigna, mientras que una patología que sea de lento crecimiento, que me genere una distensión lenta de la cápsula, puede que no me genere dolor y sea una patología maligna, aunque vamos a ver que esto va a tener unas excepciones. Y entonces, posterior a esto, todo lo que es la circulación linfática llega a los vasos aferentes que están en el hilo con su respectiva vena y arteria. Entonces, antes de comenzar o cuando me voy a enfrentar al abordaje de una linfadenopatía, me debo de preguntar, ¿es realmente una linfadenopatía lo que yo estoy viendo o es algo que me pueda generar un diagnóstico diferencial? Segundo, pensar si es o no patológica, si presenta criterios clínicos o radiológicos de malignidad, si hay sospecha de malignidad, pensar si existe una lesión primaria, si el paciente se beneficia de una biopsia, en caso tal que yo diga que ese paciente debe ser sometido a una biopsia, ¿cuál cadena ganglionar debo elegir? Y si debo, pues cómo debo de realizar la biopsia dentro de las distintas opciones que existen. Tenemos entonces que una adenopatía se va a definir como un ganglio linfático de tamaño anormal, con o sin alteración de su anatomía. Pero entonces, para nosotros decir que es de tamaño normal, debemos de conocer cuál es el tamaño normal. Para eso tenemos que esta definición del tamaño va a variar dependiendo de la localización anatómica. Si es un ganglio supraclavicular epitroclear o popliteo, vamos a coger como límite superior 5 milímetros. Si son inguinales, vamos a decir que el tamaño normal sería máximo 15 a 20 milímetros y en el resto del cuerpo, máximo 10 milímetros. Y si tenemos en cuenta esta definición, estamos hablando del tamaño y de la alteración de la anatomía. No se coge si es, pues no tenemos en cuenta si es palpable o no, porque van a existir ciertas cadenas ganglionares que pueden llegar a ser palpables sin que necesariamente represente una alteración o un proceso patológico. Dentro de la incidencia tenemos que las adenopatías de causa no clara son un motivo de consulta poco frecuente a nivel mundial. Se dice que tiene una incidencia de 0.6% al año. De este 0.6%, el 75% son localizadas y el 25% son generalizadas. De este porcentaje localizadas es importante recordar que la mayoría, el 55% se van a presentar en cabeza y cuello, solamente un 1% supraclaviculares, 5% axilar, 14% causas malignas. Y tenemos que, aparte de que es una incidencia muy bajita, de este porcentaje de pacientes, solamente el 1.1% van a terminar con una enfermedad maligna. Y que la prevalencia y las etiologías van a ser específicas según las características del paciente y el área geográfica en el cual nos encontremos. ¿Cómo podríamos entonces nosotros clasificar una adenopatía? La podemos clasificar como benignas, malignas o patológicas. Según su localización, vamos a decir, una adenopatía local se afecta una sola cadena ganglionar, generalizada se afecta dos o más cadenas ganglionares. Y por tiempo existe en algunos textos la definición de linfadenopatías crónicas, que son aquellas que persisten por más de tres a cuatro semanas. Entonces, hablando específicamente de las etiologías, tenemos que la linfadenopatía van a ser una manifestación tanto de patologías benignas como de patologías malignas que pueden ser locales o sistémicas. Y para eso se han desarrollado dos mnemotecnias tipo acróstico que hacen relación a dos ciudades de Estados Unidos, Miami y Chicago, que nos hablan de todas las posibles etiologías. Miami, malignidad, infección, autoinmunidad, misceláneas y diatrogénicas. Y Chicago, cáncer, síndrome de hipersensibilidad, enfermedad de infecciones, enfermedades del tejido conectivo, infecciones por atípicos, enfermedades granulomatosas y otras. Desglosando la mnemotecnia Miami, tenemos entonces que para malignidad debemos de pensar en leucemias, linfomas, metástasis y neoplasias primarias cutáneas. Respecto a la infección, tenemos una variedad muy amplia de etiologías que me podrían causar linfadenopatías. Y es importante resaltar que aquí vamos a tener la tuberculosis, citomegalovirus, VIH y la mononucleosis infecciosa. Autoinmunes como lupus, artritis, síndrome de Sjögren, entre otros. Misceláneas es un conjunto muy grande de enfermedades y diatrogénicas, principalmente los medicamentos. Y esto es importante recordarlo porque normalmente cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con linfadenopatía, pues de manera clásica solamente pensamos en malignidad o en infecciones, por ejemplo, por oportunistas. Y se nos olvida que existen medicamentos que nos pueden explicar que el paciente tenga una linfadenopatía. Ahora, cuando nosotros comenzamos a abordar el paciente, todas estas son las características y los, digamos, los tópicos que nosotros deberíamos de tener en cuenta al momento de interrogarlo y al momento de abordarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque una linfadenopatía sola, independiente de sus características o del tamaño, no me va a hacer el diagnóstico de que sea patológica ni de malignidad, sino que es la suma de la linfadenopatía más las características del paciente y las características del ambiente en el cual se desenvuelve ese paciente. Todas estas ya las vamos a ir desglosando y les quiero hacer un énfasis en estas, en las exposiciones epidemiológicas que van a ser relevantes, porque en estas principalmente lo que es el contacto con gatos, con garrapatas, carne crua o leche no pasteurizada en el caso de los pacientes que viven en áreas, por ejemplo, rurales, que es una población que nosotros atendemos, conductas sexuales de riesgo, usuarios de drogas intravenosa, viajes recientes, o que el paciente sea sintomático respiratorio o haya estado en contacto con otra persona que sí sea sintomática respiratoria, nos va a hacer sospechar sobre ciertas características en específico. ¿Cuáles van a ser entonces los factores de riesgo que me pueden hablar de que una adenopatía sea maligna? Primero, la edad mayor de 40 años. Se dice que los pacientes mayores de 40 años que tienen una adenopatía no explicada van a tener un riesgo de cáncer de más o menos el 4%. Distinto a los pacientes que son menores de 40 años, donde una linfadenopatía no explicada tendría un riesgo solamente del 0.4%. Sexo masculino, raza blanca, la localización supraclavicular, independiente si es derecha o izquierda, teniendo en cuenta que las izquierdas me pueden generar algo sistémico, linfadenopatías generalizadas y no dolorosas, que la linfadenopatía me dure más de 4 a 6 semanas, que tenga síntomas asociados, abuso de tabaco y alcohol y la exposición a radiación, porque esto me daría aumentar la posibilidad de cáncer y en el caso de los síntomas B asociados, si el paciente tiene astenia, dinamia, pérdida de peso, hepatosplenomegala, pues yo ya pensaría en una neoplasia hematológica. Cuando nos vamos al examen físico, lo que debemos de tener en cuenta y lo que debemos de revisar siempre, examinar en el paciente es esto, el número de cadenas ganglionares, el tamaño, dolor, localización, consistencia y signos asociados. Teniendo en cuenta lo que les había mencionado previamente, las características clínicas de manera individual no nos predicen de una forma fiable si es maligna o no la adenopatía y dependiendo de los hallazgos, del conjunto de hallazgos, signos y síntomas que yo tenga, voy a pensar en una u otra etiología. Cuando comenzamos a hablar de las linfadenopatías localizadas, es muy importante que nosotros tengamos claro esa ganglio, cuál es la parte que me está drenando, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos adenopatías que sean auriculares posteriores, occipitales o preauriculares, vamos a pensar en que el paciente tiene algún tipo de afección a nivel del cuero cabelludo, pabellón auricular o conducto auditivo. Lo mismo si son adenopatías submandibulares, pensamos en cualquier tipo de afección en nariz, labios, lengua, glándula submandibular y así con el resto de cadenas. ¿Cuál sería entonces la excepción a esto? Lo que les había dicho previamente, las supraclaviculares, porque me van a hablar no solamente de algo en el cuello, sino también de algo en el tórax que no puede cambiar dependiendo de la lateralidad. Acá es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las cadenas ganglionares las vamos a abrir en seis grupos y esto es importante por tres causas básicamente, por tres motivos. El primero porque se dice que nosotros como médicos y como personal de la salud en general debemos de hablar un mismo lenguaje. Muchas veces nos hemos dado cuenta que el médico que detecta la linfadenopatía no es el mismo que le enfoca, no es el mismo que la remite, el cirujano que la programa para biopsia no es el mismo que le realiza la biopsia. Entonces esto es una forma de tener un lenguaje común entre todo el personal médico, primero. Segundo, se dice que dependiendo de la localización de la enopatía uno podría sospechar una u otra patología. Y tercero, por referencias anatómicas, principalmente el nervio espinal accesorio que sería el que me divide la región 2A, 2B y que va a estar comprometido en las, pues o que se puede llegar a comprometer en las adenopatías que se ubican en las estaciones 5A y 5B. Lo mismo con los ganglios epitrocreales, drenaje de miembro superior derecho o izquierdo, los axilares que me pueden hablar algo netamente en la axila o del tórax, la hernia, perdón, la linfadenopatía umbilical que me va a hablar de algo patológico, ya lo vamos a desglosar, las inguinales y las poplitas y principalmente tener en cuenta que las inguinales no solamente me habla de infecciones o de procesos inflamatorios de la extremidad que esté comprometida, sino también de procesos a nivel de los genitales o inclusive de la pelvis. Ahora, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene linfadenopatías generalizadas, debemos de tener en cuenta que existen unas causas benignas y unas causas malignas de esta. Las infecciones que serían malignas o que son patológicas vamos a tener infecciones como lo que es el VIH, micobacterias y micosis, pero también enfermedades autoinmunes, malignidad hematológica, metástasis sólida asociada, mientras que dentro de las causas benignas tenemos que principalmente la mononucleosis, la toxoplasmosis y el virus del Epstein-Barr me dan linfadenopatías generalizadas. Y nuevamente recordar que los medicamentos también me pueden generar este tipo de compromiso. Empecemos entonces a hablar de ciertas características que me pueden guiar sobre una u otra patología. Primero el tamaño, nuevamente les pongo lo que sería el tamaño normal de una adenopatía dependiendo de su localización anatómica y acá se tiene en cuenta que es una adenopatía que mide entre 1 y 2.25 centímetros, tiene un riesgo del 8% de que sea cáncer, mientras que si esta adenopatía es mayor de 2.25 centímetros, independiente de la localización, tiene un riesgo aumentado del 38% de que sea cáncer. Cuando hablamos por duración, se dice que una linfadenopatía que me dure menos de dos semanas o más de un año y que en este periodo de tiempo no presente ningún cambio, tiene una probabilidad muy baja de que sea maligna. ¿Cuál sería la excepción a esto? El linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin indolente, como sería el folicular y de zona marginal, porque son patologías de crecimiento muy lento que puede que en estos periodos de tiempo no presenten un cambio significativo y aún así representar una etiología maligna. Según la localización, vamos a tener que las linfadenopatías, que son supraclaviculares, epitrocleares, iliacas y popliteas, siempre van a ser patológicas y por eso siempre deben de ser estudiadas de acuerdo a la sospecha que yo tenga en el paciente. Y en las localizaciones asociadas a causas específicas, tenemos por ejemplo que si una adenopatía cervical posterior occipital, podemos pensar en roveolotoxoplasmosis. Si tengo un ganglio, una adenopatía prelaringea que se llama ganglio de delfianen, pienso en una enfermedad tiroidea o una malignidad en la lingia, supraclavicular derecha, algo que está en pulmón, mediastino o esófago, supraclavicular izquierda, que sería la linfadenopatía del ganglio de Virchow o signo de trocir un cáncer intraabdominal, infraclavicular un linfomano Hodgkin, si sería axilar izquierda, vamos a pensar en las mujeres en un cáncer de mama, pero independiente si es hombre o mujer, también podemos llegar a pensar en un C.A. gástrico, es lo que conocemos como ganglio de Virch, epitroclear, linfoma o melanoma, para umbilicarle el ganglio de la hermana María José, una malignidad intraabdominal y a nivel inguinal si lo vamos a dividir, si es unilateral o bilateral, si es dolorosa o no dolorosa y podríamos considerar entonces que fuera sífilis primaria o infección genital herpética. Se dice que normalmente si nosotros encontramos un ganglio que sea pétreo y que además está adherido a planos profundos, ese ganglio me sugiere una malignidad, un tumor metastásico. La excepción a eso es que existen ciertas infecciones granulomatosas crónicas como lo es la histoplasmosis y la tuberculosis que me puede llegar a generar fibrosis y generar pues o simular estas características. Y se dice que los ganglios que son de consistencia cauchosa van a sugerir una neoplasia hematológica. El dolor, como les había dicho previamente, generalmente se tiene como o está asociado a linfadenopatías que son entre comillas de patologías benignas, principalmente infecciones virales o bacterianas que son agudas. Sin embargo, también existen excepciones para el dolor. Si yo puedo tener una malignidad que sea de crecimiento muy rápido, que me genere una hemorragia dentro del ganglio o que me genere una necrosis del ganglio y me va a generar dolor. O tengo por decir una infección por tuberculosis en la cual los ganglios van a ser no dolorosos. De acuerdo a los signos o síntomas que presenta el paciente, yo también puedo sospechar una variedad de etiologías. Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas B y hepatosplenomegalia, una neoplasia hematológica, si está asociado a hipertrofia amigdalina, un linfoma, si es un linfoma de Urquid, si es un exantema linfoma de células T, petequias y púrpura leucemias, si el paciente presenta dolor de las adenopatías posterior al consumo de alcohol. Pienso en un linfoma Hodgkin, si el paciente, si esa adenopatía se asocia a pruritos, voy a pensar tanto en un linfoma Hodgkin como no Hodgkin. Si tiene síntomas generales pero sin banderas rojas, pienso en infecciones virales o bacterianas. Si está asociado a adenopatías esplenomegalia, una mononucleosis, eritemia y calor infecciones locales. Si está asociado a mialgias, artralgias, cambios en la piel, síndrome de reino, voy a pensar en etiologías autoinmunes. Y si el paciente tiene adenopatías asociadas a fiebre, broteo, sinofilia, pues puedo pensar en reacciones de hipersensibilidad. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo siempre debe tener en cuenta? No todo lo que yo palpo en la región cervical, supraclavicular, axilar o inguinal, es una adenopatía. Para los diagnósticos diferenciales lo quise dividir en dos grupos. El primero, los diagnósticos diferenciales a nivel cervical, que es donde van a estar la mayoría de adenopatías y la mayoría de diagnósticos diferenciales. Y ahí lo podemos diferenciar en tumores, tumores, tumefacciones falsas y tumefacciones verdaderas. Las tumefacciones falsas son simplemente prominencias de estructuras anatómicas que de manera normal no deberían de ser palpables, pero que no dejan de ser prominencias anatómicas. Bulbo carotidio, el cuerpo delioides, octosis de la glándula submandibular. Mientras que las tumefacciones verdaderas sí serían patologías que se pueden venir desarrollando desde el periodo embrionario y que las podemos detectar ya en la vida adulta o inclusive durante la niñez. Y en las otras regiones, básicamente los diagnósticos diferenciales serían nódulos, lipomas, quistes, abscesos y malformaciones vasculares. Ahora, dentro de estos diagnósticos diferenciales les quiero mencionar el síndrome de Asia. Esto, digamos, es un síndrome que normalmente no se tiene en cuenta, pero que nosotros, digamos, deberíamos de empezar a considerarlo en los pacientes, que después de todos los estudios pertinentes, sea por paraclínicos o por imágenes, yo no le encuentro una causa para esa linfadenopatía. El síndrome de Asia o síndrome autoinmune inducido por ayuvantes es una respuesta autoinmune sistémica a los pacientes que están predispuestos genéticamente a desarrollarlos ante un ayuvante. ¿Qué es un ayuvante? Cualquier sustancia externa que me entra al cuerpo. Dentro de esos podemos, o sea, descrito síndrome de Asia por uso de mallas, ya sea para corrección de hernias inguinales o eventrorrafias, lipotransferencia y los medicamentos que utilizan en las cirugías estéticas, prótesis, materiales de osteosíntesis, las mujeres que se realizan aumento de senos y algo muy importante es tener en cuenta que también las vacunas, los piercing y los tatuajes me pueden generar síndrome de Asia. Es un síndrome que tiene unas características muy generales, son pacientes que tienen síntomas neurológicos, gastrointestinales, síntomas generales, pero que dentro de su sintomatología también desarrollan linfadenopatías y que les llegan y las palpan y nos lo remiten. Cuando nosotros vemos esa linfadenopatía y lo biopsiamos, pues entonces nos van a reportar que el paciente tiene una inflamación crónica, en el caso de las prótesis y esta se rompió puede llegar a tener migración de partículas de silicona o en el caso de los tatuajes cuando nosotros biopsiamos dentro del mismo ganglio podemos encontrar de una vez pues que están coloreados por la tinta que fue absorbida. Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta siempre cuando nos enfrentamos a un paciente con linfadenopatías. Hablando de los paraclínicos, tenemos que no existe ningún paraclínico específico, siempre se deben de enfocar o solicitar enfocados en la sospecha diagnóstica y es muy importante que recordemos que en el 90% de los casos que nosotros nos enfrentamos a un paciente con linfadenopatías, si hacemos un examen físico adecuado, un interrogatorio adecuado y les realizamos y les solicitamos unos paraclínicos que estén enfocados a la sospecha diagnóstica en ese 90% de los pacientes vamos a obtener un diagnóstico. ¿Qué pasa entonces con el 10% restante? Ese 10% restante son los pacientes en los cuales si tiene estabilidad y si yo no sospecho una neoplasia le puedo dar un periodo de observación de tres a cuatro semanas. Si posterior a este tiempo la linfadenopatía regresa a su estado basal, no hay necesidad de realizar estudios de extensión, pero si persisten o si durante este periodo de observación el paciente no tiene estabilidad, presenta crecimiento de la masa, pues entonces yo ya debería de realizar imágenes y una biopsia. ¿Cuáles imágenes entonces elegir? También van a ser guiadas según la historia clínica y el examen físico. Se dice que la imagen que podríamos utilizar de manera inicial va a ser una ecografía de tejidos blandos y va a ser el método de elección en los pacientes menores de 14 años que tengan lesiones cervicales, pero también dependiendo de la región anatómica que esté comprometida yo puedo solicitar una u otra ayuda diagnóstica. Si es en el cuello puedo pedir una tomografía, si es en el tórax un TAC o una resonancia. En el abdomen tenemos la posibilidad de tener también TAC resonancia de ecografía, teniendo en cuenta que la ecografía es digamos muy mala para ver adenopatías retroperitoneales y me va a bajar el rendimiento en los pacientes que son obesos. Y si posterior a todos los estudios imaginológicos y de laboratorio yo no encuentro la causa del paciente, otra posibilidad a considerar es solicitarle un PET para ampliar pues como la posibilidad de obtener un diagnóstico. Independiente de la imagen que nosotros elijamos, lo que siempre vamos a buscar es esto, localización, número, el tamaño, los márgenes, forma, patrón vascular, estructura y los diagnósticos diferenciales. Digamos que la ayuda diagnóstica que nosotros tenemos pues una mayor mayor acceso va a ser la ecografía y es por eso que les traigo esta tablita en la cual se dicen las características que el radiólogo me debería reportar para yo sospechar si una adenopatía es benigna o maligna. Básicamente si el radiólogo me reporta que la adenopatía es redonda, tiene bordes afilados, el hilio está ausente o si tiene una distribución del flujo periférica o mixta, yo sospecho que esa adenopatía es de origen maligno. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para yo realizar una biopsia? Básicamente un paciente que tenga cualquier tipo de inmunosupresión, adenopatía sin un diagnóstico claro tras un estudio inicial completo, que aumente de tamaño después a tres a cuatro semanas de observación, que al examen físico tenga signos de malignidad, hallazgos ecográficos o imaginológicos en general que me sugieran malignidad, un paciente mayor de 40 años con prurito o síntomas B, alteraciones en paraclínicos y algo que escriben la regla de uno por uno, una linfadenopatía mayor a un centímetro que me dure en más de un mes. Ahora, revisando la literatura encontré este estudio, es un estudio en verdad que es viejito, fue realizado en el año 2000 en Atenas, Grecia, y lo que quisieron hacer los investigadores era definir si existían algunas características y desarrollar un score que me hablara sobre si yo me enfrento a un paciente con linfadenopatías, cuáles se benefician de biopsiar o no. Estudiaron 315 pacientes, identificaron seis variables, la validaron en 160 pacientes y posterior a eso ellos dicen que el score que desarrollan, que ya se los voy a mostrar, tiene una sensibilidad y especificidad muy buena para definir cuáles etiologías, cuáles linfadenopatías sugieren malignidad y por ende deberían de ser biopsiadas. Las variables son edad mayor a 40 años, dolor a la palpación, el tamaño, prurito, generalizado, localización y la consistencia. Cada una de estas me va a dar un puntaje que puede ser positivo o negativo, al final lo sumo y aplico una constante de corrección y dependiendo de la sumatoria, yo hablo pues o defino si el paciente se beneficia o no de una biopsia, teniendo en cuenta que si el score es negativo, básicamente excluyen patologías malignas, entre 0 y 4 carecen de significancia diagnóstica y la decisión de realizar una biopsia depende del médico y si es mayor a 5, pues se debería realizar una biopsia, que es muy importante. Este es un score que fue realizado en Grecia en un solo centro y que esto no tiene ningún tipo de validación en nuestro medio. Yo lo traigo es como para que sepamos que este score existe como algo más de cultura, pero en verdad no es algo que se aplique pues como de manera normal en nuestro medio. Ahora, si yo ya definí que el paciente requiere una biopsia, lo que me debo de preguntar es ¿cuál ganglio voy a biopsiar? Para eso les traigo este estudio, fue un estudio que también es viejito, es de 1983 publicado en JAMA y lo que quisieron hacer los investigadores fue analizar 169 pacientes y determinar cuáles eran las características de esos pacientes y de las cadenas ganglionares y cuáles de ellas me hablaban de rendimiento diagnóstico cuando yo sospechaba neoplasia o infección. El estudio finalmente dice que las linfadenopatías van a tener un rendimiento general del 70% cuando sospechamos neoplasia, la linfadenopatía me pueden llegar a dar un rendimiento de hasta el 80% de infección 60, pero que es muy importante. Primero, en el orden que están acá en esta tabla está el rendimiento, es decir, las adenopatías cervicales tienen mayor rendimiento que las axilares y mayor rendimiento que las inguinales y hay ciertas características que debemos de tener en cuenta. Las adenopatías cervicales idealmente deberían ser mayores de un centímetro, si son menores tienen un rendimiento muy bajo. Las axilares van a tener su mayor rendimiento cuando son mayores de 3 centímetros y las inguinales de por sí van a tener un rendimiento muy malo independiente del tamaño. Ahora, ellos analizan otra cadena ganglionar, que es la supraclavicular y nos dicen que esta, las adenopatías supraclaviculares, son las que tienen el mayor rendimiento diagnóstico por encima de las cervicales independiente de la cadena o del triángulo en el cual nosotros tomemos la biopsia. Entonces, ¿qué ganglio voy a biopsiar? El ganglio de mayor tamaño, excepción a esto, las adenopatías inguinales, ya acabamos de mencionar que son muy, pues tienen muy mal rendimiento. El ganglio más sospechoso o el ganglio más asequible. Este debería ser entonces el orden en el cual nosotros realicemos la selección del ganglio que vamos a biopsiar, primero las supraclaviculares, seguido por las cervicales, axilares, epitrocleares e inguinales, teniendo en cuenta que una adenopatía supraclavicular de origen no explicado en un paciente mayor de 40 años va a tener un 90% de prevalencia de malignidad, ¿cierto? Y si es menor de 40 años, pues va a caer drásticamente, igual hasta un porcentaje considerable, pero que es el 25%. ¿Qué tipo entonces de biopsia realizar? Yo ya escogí cuál ganglio voy a biopsiar, ahora ¿cuál tipo de biopsia voy a hacer? Tenemos tres opciones, biopsia excepcional, biopsia de una aspiración por aguja fina y biopsia por aguja gruesa o trúcuta. La biopsia excepcional es el gold estándar, debería ser la biopsia que nosotros siempre realicemos en los pacientes, ¿por qué? Primero, la que me va a aportar la mayor cantidad de tejido y segundo, tiene algo de ventaja y es que permite hablar la arquitectura del ganglio. Ahora, hablando de la biopsia por aspiración con aguja fina, la podemos considerar cuando el riesgo de realizar una biopsia excepcional es muy amplio, van a tener un muy buen rendimiento cuando yo sospecho un CEA metastásico, una recaída tumoral o ganglios reactivos. Y digamos que la única indicación para yo realizar una biopsia por aguja fina sobre una biopsia excepcional es en los pacientes que yo sospeche un carcinoma de cabeza y cuello. Si yo me enfrento a un paciente que tiene linfoma, no debo de realizar una biopsia por aguja fina porque van a generar falsos negativos. Y la biopsia por aguja gruesa pues también es una opción a considerar, solo que tiene una sensibilidad muy variable para realizar el diagnóstico de malignidad. Esto es un algoritmo que les quiero traer para ir concluyendo la charla sobre cómo deberíamos de abordar nosotros los pacientes. Yo me enfrento al paciente con linfadenopatía, le hago un anamnesis, examen clínico, me fijo en todas las características de malignidad y si posterior a un examen físico y una anamnesis detallada yo encuentro que el paciente tiene una condición autolimitada evidente, como por decir una faringitis, una amigdalitis, una otitis, simplemente doy un manejo específico. Si posterior a esto yo digo que no tengo alguna condición pues que sea autolimitada evidente y sospecho alguna otra cosa, pero esta lo que estoy sospechando no es malignidad, lo que debería hacer yo es hacer el diagnóstico específico y de acuerdo a lo que yo encuentre si es una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad autoinmune pues daría el manejo específico. Si por el contrario no llego a ningún diagnóstico posterior a estudios o si de entrada yo sospecho que el paciente tiene una malignidad, lo que debo de hacer es pensar si el paciente tiene una linfadenopatía localizada o generalizada. Si es localizada y yo no sospecho o la sospecha clínica no es que sea muy sugestiva de malignidad, lo puedo observar por tres a cuatro semanas. Si posterior a este tiempo hay regresión de la denopatía no requiere seguimientos adicionales, pero si persiste, si requiere hacer biopsia, que sería lo mismo que si nosotros tenemos una linfadenopatía generalizada donde haríamos estudios de imágenes, biopsias y posterior a eso pues daríamos un diagnóstico específico. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que les quiero dar sobre cuando nosotros tomemos una biopsia? Esto lo pues digamos esta serie de recomendaciones se desarrollaron teniendo en cuenta la charla que nos habían dado los patólogos previamente y viniendo a hablar con el grupo de patólogos del hospital y que es lo que nosotros deberíamos de tener en cuenta. Primero, si yo tengo un paciente con linfadenopatías y no tengo una sospecha diagnóstica clara, no le debo de dar ni esteroides ni antibióticos de rutina, sino que debo entonces de optar o por esperar la evolución de esa biopsia, de ese ganglio o por biopsiarlo según sea el caso. Segundo, biopsia por aguja fina, solo si sospecho recaída tumoral o primario de cabeza y cuello. Siempre se debe marcar la región anatómica y la lateralidad del ganglio tomado y al patólogo le debo dar la suficiente información para que él tenga una sospecha o se haga una idea de lo que podemos estar nosotros sospechando. Lo otro, recordar el buen trato a los tejidos, no macerar los ganglios, se nos perdería pues muestra y recordemos pues que entre más muestra tengamos, mejor. Se debe utilizar un volumen de formol 10 veces superior al tejido que se desea fijar, idealmente utilizar formol neutro al 10% y si nosotros tenemos, digamos, un paciente que llevamos a biopsia y logramos tener varias adenopatías o una muestra significativa, pues digamos que en ese contexto no hay ningún problema porque la muestra es tan suficiente que la puedo partir para que se hagan distintos estudios, pero si por el contrario tenemos una muestra que es muy pequeña, que digamos no es un tamaño o un volumen tan significativo, lo que nos recomiendan los patólogos es, si yo sospecho una patología infecciosa, debo de partir la mitad de la muestra para patología y la otra mitad para microbiología, pero si yo sospecho una patología tumoral, toda la muestra va para patología y hemos de recordar que existen ciertas biopsias que no podemos meter en formol, básicamente los ganglios o el vaso que se sospecha una patología primaria y las biopsias para cultivo, estas biopsias que se mencionan acá deben de ir en solución salina. Como conclusiones tenemos que no toda adenopatía es anormal, siempre recordar los diagnósticos diferenciales y que en algunas oportunidades pueden ser esperables, las adenopatías representan una manifestación de una amplia variedad de enfermedades y por ende siempre es indispensable realizar un buen enfoque, tener siempre en cuenta los signos clínicos y radiológicos que me sugieran malignidad para realizar los estudios complementarios, no apresurarnos a realizar biopsia, recordar que hay casos en los que nosotros podemos esperar la evolución clínica del paciente para definir cuál es el manejo que le vamos a dar, recordar que siempre hay adenopatías que van a ser patológicas y por ende siempre deben de ser estudiadas y cuando nosotros decidimos biopsiar una adenopatía se debe tener en cuenta el rendimiento diagnóstico de las distintas galenas ganglionares para que aumentemos la posibilidad de llegar pues a un diagnóstico.